¡Gracias! Esta es una historia de Luis Guerrero Valiente no es el que mata a otro ser aunque tenga razón Valiente es mi mamá Porque solita un día se quedó y luchó con gran tesón para poderme crear Y aunque la vida mal la trató nunca me abandonó le quiero agradecer Si trabajaba lavando y planchando para darme todo y verme crecer Mientras mi padre pasaba libando y llegaba borracho al amanecer Valiente no es el que mata a otro ser aunque tenga razón Valiente es mi mamá Porque solita un día se quedó y luchó con gran tesón para poderme crear Y aunque la vida mal la trató nunca me abandonó le quiero agradecer Si trabajaba lavando y planchando para darme todo y verme crecer Mientras mi padre pasaba lavando y llegaba borracho al amanecer Es que mi madre está en la agricultura la trabajo salvación de los pobres Para brindarme siempre sustento por eso digo que mi madre es noble Madre adorada yo recuerdo bien aquella tarde cuando me decías No te preocupes hijito querido yo te protegeré toda la vida Ahora si pudiera detener el tiempo lo haría en este instante Para que no te marches viejita y tenerte siempre conmigo madre Ahora si pudiera detener el tiempo lo haría en este instante Para que no te marches viejita y tenerte siempre conmigo madre Para que no te marches viejita y tenerte siempre conmigo madre Hoy madrecita linda Hoy como te recuerdo No te marches viejita y tenerte siempre conmigoodus No te Prince Leo No te marches viejita y tenerte siempre conmigo madre Y no teökigna y tenerte siempre conmigo madre Tresja y te negra Gracias por ver el video.